Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Buenos días compatriotas de Urcos, por vicio a Quispicanchis, soy el mayor Antálogo Humano y he retornado nuevamente al Cusco para contribuir y participar en esta fecha tan gloriosa, 4 de noviembre, me recuerdo de nuestro padre creador, el programa. Es muy importante para mí porque estamos en una línea revolucionaria, estamos en una línea etnonacionalista y en esa línea obviamente la gran referencia histórica, la gran cúspide dentro de nuestra crónica republicana como nación, como pueblo, es quien está representado en este monumento, con sus hijos, con su familia. Y ayer estaba en una reunión con los hemocaceristas y estábamos hablando del certificado del día de hoy y nos pusimos a meditar y concluimos que el martirología de nuestro padre, Tupacomaru, es tan fundamental para nuestra identidad nacional que comparándolo con el martirología de Cristo, en verdad es que Tupacomaru fue más terrible. Realmente es terrible, toda su familia, sus hijos, su esposa, sus familiares, primos, cobrinos, principales colaboradores fueron más justiciados. Sus extremidades distribuidas en toda esta región Tupacomaruista, el Cusco, Puno, Marequipa, Purina, que llegaron sus restos, brazos, piernas, cabezas, todo. Y por eso nace Ailin Carri, reunir todos estos cinco Lutupacomaruistas. Entonces, estamos viendo que tenemos a un gigante con nosotros y ahora de los centros nacionalistas. Estamos reivindicando al general Juan Velasco Alvarado a los dos cincuenta años y que esa línea tiene su justicia centro nacionalista con Tupacomaru, pero que se inicia desde el día siguiente de la resistencia incaica contra la invasión europea, entonces ahora sus hijos que somos nosotros, sus descendientes, descendientes no solamente racialmente, sino también culturalmente, que es más importante. Estamos ahora reivindicando y conmemorando Atlántico Pacamaru. Ese es el motivo por el que estoy acá. He venido y vamos a ir también a Pinta, a Subimana y a Yanauca. Entonces, es un periplo, es una peregrinación para nosotros. Y, papatrotas, por la gravedad, por historia y ya estamos nosotros seguros de pronto vamos a gobernar nuestro país. Y yo siempre refiero a José María Ríos cuando decía, cuando gente como nosotros gobernemos nuevamente nuestro país, echaremos por renombre de signos al mar. Y en ese proceso que pronto se va a dar. Pronto se va a dar. Por eso estoy convocando también a medio millón para ser descazada, para cerrar el Congreso. Pero no es una acción que debe clasificarse dentro de la politiquería criolla. Esta cerrada, como eso que acabamos de hacer, en marzo, va a significar una nueva república. Y esa nueva república implica que, finalmente, como lo quiso hacer Velasco, pero fue tradicionado, vamos a dar de su verdadero lugar al ferraero prócer de nuestra liberación, que es Tupac Amaro. Entonces, como yo siempre digo, cuando tenemos gente como vosotros en el poder, va a faltar sogas, para tirarse abajo monumentos criollos que son de la historia nuestra. Y monumentos como el Tupac Amaro, como el Tupac Atari, como el Micaela Bastida, como el Juan Santos Atahualpa, como los Huatux del Taquibónco, es decir, deben poblar con nuestras plazas en el Perú. Entonces, compatriotas, yo de verdad que estoy muy emocionado acá. Ya saben que yo estudié en el Cusco, estudié en el Colegio de Ciencias, y siempre me involucré en la Médica Cusqueña, y acá, si no hubiera estudiado ese año que estuve en el año 79, en el Ciencias del Cusco, no pensaría igual. Sería otra persona, quizás sería otra persona más engañada. Pero para mí, me estaría en el Cusco en un año, me cambió la vida, me cambió la perspectiva, me cambió mi modo de ser. Y le agradezco siempre muy por eso. Muchas gracias compatriotas, seguimos nosotros nuestro perito para ti. Gracias. ¡Viva nuestro compatriota! ¡Viva el Cauticudio! ¡Viva nuestro compatriota! ¡Viva nuestro compatriota! ¡A todo el presidente! ¡A todo el presidente! ¡A todo el presidente! ¡A todo el presidente! ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! Gracias. ¡A todo el presidente! Gracias por ver el video.